Con esta bonita canción Me voy por todas las rutas de Ayacucho querido Salud Alberto Vargas Siempre Sombreros el caballero Salud Desechonado en esta vida Solo por tu culpa Ingrata mujer Desechonado en esta vida Solo por tu culpa Ingrata mujer ¿Y qué será mi vida? ¿Qué será mi suerte? Este pobre corazón ¿Y qué será mi vida? ¿Qué será mi suerte? Desechonado en esta vida Solo por tu culpa Ingrata mujer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Desechonado en esta vida Solo por tu culpa Solo por tu culpa Ingrata mujer ¿Qué será mi vida? ¿Qué será mi suerte? ¿Qué será mi suerte? De este pobre corazón Maldito mi suerte De haberte amado De haberte amado Sin conocerte bien Sin conocerte bien Maldito mi suerte De haberte amado De haberte amado Sin conocerte bien Raulito 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 Raimundo Soto Máximo Salazar Siempre por nuestra tierra querida ¡Eso! Amigo mío William Areche Pablo Areche Robarte Areche Siempre, siempre Por la empresa hermosa Una bailecita Mi hija Víctor Cárdenas ¡Eso! ¡Eso, eso! Un saludo Maldito Cam Cré 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 Gracias por ver el video.